César Gaviria no asistiría a nueva reunión en Cancillería por crisis en Venezuela. El exmandatario descalifica la política de relaciones exteriores del gobierno Petro por lo que no atenderá el nuevo llamado para asistir a la Comisión de Asesores de Relaciones Exteriores. Por segunda ocasión el expresidente César Gaviria no asistirá a la reunión de la Comisión de Asesores de Relaciones Exteriores que agendó la Cancillería el martes 27 de agosto, donde nuevamente se trabajará el tema de la crisis en Venezuela, por cuenta del señalado raude en las elecciones que se realizaron el 28 de julio pasado, donde supuestamente se religió al máximo jefe del régimen en ese país, Nicolás Maduro. Al parecer el exmandatario reiteró su desacuerdo con la gestión del gobierno del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, en cuanto a sus políticas de relaciones exteriores, por lo que rechazó la nueva invitación que le hizo el propio canciller Luis Gilberto Murillo, según establecieron en la revista Seman. Agregaron que Gaviria ni siquiera le quiere contestar el teléfono a Murillo, que ya logró tener interlocución con los otros expresidentes que tienen asiento en la mencionada comisión en la que definen las acciones diplomáticas del país. Lo mismo habría ocurrido con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, pese a que ha buscado acercamientos con el fuera jefe de Estado para el periodo 1990-1994, que por el momento lidera el Partido Liberal para tratar varios temas de interés nacional en la actualidad, señalaron en ese medio de comunicación. Gaviria ha señalado mantenerse en independencia con respecto a la actual administración de Gustavo Petro, prácticamente desde que se posicionó como presidente, aunque la actual mandataria ha intentado lograr acuerdos con su colectividad, que tiene una amplia participación en el legislativo. El sábado 24 de agosto, el canciller Murillo insistió desde Riohacha Guajira que nuevamente se citaría, esta semana que inicia, a la Comisión de Relaciones Exteriores aseguró que en este nuevo encuentro estaría presente el presidente Petro, así como destacó la participación de los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, aunque este último no estuvo en el último encuentro el pasado 22 de agosto, sino que le envió una nota al ministro de relaciones exteriores. Valoramos las apreciaciones dadas por los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Bel. En la próxima semana tendremos la oportunidad de adelantar con el presidente Petro Gustavo una nueva sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para crear el diálogo en diversos temas de la política exterior de nuestro país. Público Murillo en su cuenta oficial de la red social X. El expresidente Uribe de hecho compartió algunos de sus comentarios sobre la situación en el hermano país en la misma red social, aunque se espera que también desista de acudir al nuevo llamado del canciller. Por el momento no lo ha confirmado. La hermana Venezuela sufre una dictadura fascista-castrista, con más rabia, menos doctrina, completa corrupción y cero ética. Una dictadura que intenta engañar de nuevo contra posias simulaciones electorales. Trinó. En el mismo también le solicitó que se trabaje el tema El diperendo limítrofe con Nicaragua en inmediaciones con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Le agrego un tema sobre Nicaragua que complementa mi memorial de legalidad y de inaplicabilidad de la sentencia de 2011 en la Corte Internacional de Justicia, indicó el X en pasado 23 de agosto. Precisamente la colectividad que lidera Uribe, el Centro Democrático rechazó un comunicado conjunto entre Brasil y Colombia, donde los gobiernos de Petro y de Luis Ignacio Lula da Silva insistieron en que la autoridad electoral venezolana presente las actas de la jornada de votación. Decir que, toman nota, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolana, que era típico al dictador Maduro como presidente, es complicidad con el plaule. Desmundo González fue el presidente elegido por la gran mayoría de venezolanos y con abrumadora ventaja, afirmaron en su cuenta de EMIX.